Hola, me llamo Nebri Huerto Chavarría, voy a segundo C y voy a ir a las rutas científicas y artísticas y me gusta jugar al fútbol. En ceruel voy a segundo D, me gusta dibujar y voy a ir a las rutas científicas. Hola, yo me llamo Nebriza Maríasca, voy a segundo E, me encanta jugar al vole y voy a ir a la ruta científica. Mi nombre es Rafael Emanuela, soy de segundo B y me gusta escribir y voy a ir a las rutas científicas. Me llamo Cristela Pomolico, soy de segundo B y me encanta escribir un gol a voleibol. Y voy a ir a las rutas científicas literarias. Voy a segundo B, me encanta el voleibol y voy a ir a las rutas científicas literarias. Me llamo Samara Peñalota, me gusta leer y dibujar y voy a ir a las rutas científicas literarias. Soy de segundo A y voy a las rutas científicas de este año. Lo que me gusta hacer es jugar al fútbol y jugar al teléfono. Hola, soy Joel, voy a la ruta de ciencia, soy de segundo C y me gustan los animales. Hola, soy Izan, voy a la ruta científica, soy de segundo D y me gusta jugar al móvil. Me llamo Paula, voy a segundo D y voy a la ruta científica y me gusta bailar. Hola, me llamo Ciara, tengo 15 años, voy a la ruta científica, me gusta bailar y me interesa mucho sobre el clima. Hola, me llamo Leslie, tengo 14 años, voy a ir a la ruta científica con mis compañeros de clase. Me llamo Gabriel, soy del Patarrollo, voy a ir a la ruta científica, me gusta jugar al fútbol y me lo voy a pasar bien. Hola, soy Alex, tengo 15 años, me gusta jugar al fútbol, voy a hacer una ruta científica. Hola, soy Alex, tengo 14 años, voy al Patarrollo y voy a hacer la ruta científica. Como hombre, soy de la India, tengo 14 años y me voy a Patarrollo, voy a ir a la ruta científica. Soy Alejandro, vengo de la clase segundo D y es Manuel Elquim Patarrollo, me gusta el atletismo y de este viaje espero aprender muchas cosas y pasármelo bien. Hola, soy Ayub, me gusta jugar al fútbol, voy a hacer la ruta científica y soy de Marruecos. Hola, me llamo Starlin, tengo 14 años, vengo de segundo E, me gusta el baloncesto, soy de República Dominicana y espero en este viaje aprender más. Hola, me llamo Miguel y soy el profesor que acompaña a todos estos chicos que se han presentado antes de la clase de Lengua y Maté, que es la que trabajamos en el proyecto de rutas científicas, artísticas y literarias. Nos vemos allí en esta ruta. Soy Doni, profesora de Biología y Teología del ISE Manuel Elquim Patarrollo, voy a acompañar a las rutas científicas, artísticas y literarias a nuestros alumnos y espero que sea una muy buena experiencia para todos. Música 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 Música